Hola familia, les traigo otro video donde les comento sobre los eventos que están pasando en el momento o que van a suceder en las siguientes semanas. El evento que está pasando ahorita es el día de los emojis, la venda de exploradores. Este documento lo voy a subir al canal de Discord por si lo quieren leer. Pero lo que están haciendo es que el día de hoy se van a poder comprar emojis cuando se compren los UPEX. ¿A qué me refiero? Normalmente cuando se compran los UPEX se va en la esquina mano derecha donde dice Get UPEX y se pagan. El día de hoy si se compran UPEX les van a regalar un emoji que es un explorador. Acuérdense que estos exploradores tal vez en un futuro se puedan vender, bueno se van a poder vender. Y si pueden coleccionarlos en el momento que los pongan a la venta o los estén regalando, háganlo para que así los vendan en un futuro y les saquen ganancia. Muchos jugadores están preguntando cómo se le puede ganar dinero al juego ahora que ya se pueden inscribir para que los dejen entrar al beta para vender en dólares. Les recomiendo que empiecen a juntar estos exploradores para que los vendan en un futuro porque estos son de ustedes, no son del juego. Estos que están acá que dice Pro Ablander, esos sí son del juego y no se pueden vender. Pero los que se ganan, los que se compran, van a poder venderlos. Solamente pueden hacerlo por la PC, no lo pueden hacer por la aplicación. Si compran 10 mil UPEX que son 10 dólares, van a regalar este emoji, este explorador que está llorando. Había un registro que empezó ayer desde las 8 de la mañana tiempo de San Francisco y terminó esta mañana a las 8 de la mañana. Y lo importante de esto, si hay artículos no reclamados después de que todos los jugadores registrados hayan tenido la oportunidad de acuñar, la venta se abrirá a los jugadores no registrados. Esto quiere decir que parece que por el momento hay 150 emojis de estos. Si los jugadores que se registraron, digamos que se registraron 150 y sin esos 150, solo 140 jugadores compraron el emoji, los otros 10 emojis se van a poder comprar en el mercado. Todos los jugadores van a tener la oportunidad de comprar esos emojis. En este ejemplo, este emoji de 10 dólares a mí me van a dejar comprarlo. No, no. La venta empieza en 42 minutos. Y yo voy a poder comprar este emoji en 1 hora 6 minutos. Hace un rato que me metí al juego, me dejaban comprar este. No sé por qué, pero esos no me gustan. Pero si ustedes tienen pensado meterle dinero, en ocasiones vale la pena esperarse cuando hacen este tipo de ventas. Así se ganan un explorador gratis, si se puede decir, con la compra de UPEX. Hace un mes o dos meses tenían a la venta lentes y no me acuerdo qué más eran, tres diferentes exploradores. Era lo mismo, se compraban UPEX y nos daban el explorador. Así es que cuando vean estos eventos, véanlos. Trataré de ponerlos en el canal de Discord que tenemos en la comunidad, en la sala de eventos para que los lean. También trataré de hacer videos como estos para explicar bien de qué se trata el evento. Aquí están los horarios de cuándo van a salir a la venta los exploradores. Van a tener cuatro de 10 dólares, tres de 50, dos de 100 y este de 400. No es muy emocionante este evento, pero si tienen pensado comprar UPEX, tal vez sea mejor esperarse cuando tengan eventos como estos. Aquí en el canal del barrio latino de Aplan, les dejo el documento. Les recomiendo que pongan las alertas para que cuando alguien suba noticias de un evento, no se lo pierdan. Porque el otro evento que viene, que también empieza ahorita, que tiene que ver con los emojis, nos van a regalar este emoji si hacemos tres cosas. Tienen que visitar a tres jugadores diferentes y llenar el formulario. Si nos vamos a los anuncios, a la sala de anuncios, donde está, lo pusieron aquí. A veces no salen los mensajes. Aquí está. Vénganse a este canal, a la sala de anuncios y llenen el formulario. Nos llevará a esta página para llenar el formulario. Aquí nos pide que pongamos su correo electrónico que están usando para Aplan y el número de usuario y el nombre de usuario que usan en el juego. No en el Discord. Muy importante. Si no, no se los van a ver. Todavía tienen tiempo de registrarse. Espero poder subir este video en las próximas dos horas. Todavía nos quedan cinco horas. Lo único que tienen que hacer es llenar este formulario. Dar esta información y les van a dar un explorador gratis. Una vez que llenan el formulario, les dicen que muchas gracias y es todo. Veremos si en unos días o una semana o dos nos sale el explorador en nuestro perfil. El siguiente evento que les quiero comentar son de las tarjetitas de Aplan. En abril sacaron tarjetitas NFTs. Tuvimos la oportunidad de comprar los sobres. En abril unos jugadores se ganaron sobres de las tarjetitas. Estas son las tarjetas de las que estoy hablando. Muy pronto estas tarjetas se van a poder convertir en exploradores. Por lo que entendí en la trayectoria del juego. Esta tarjeta la están dando gratis a todos. Lo único que tienen que hacer es inscribirse. Es todo. Llenar otro formulario. ¿De qué se trata este evento? Se tienen que quemar 100 tarjetas de estas para que les den una tarjeta de nivel legendario o místico. Estas tarjetas tienen diferentes valores dependiendo de cuántas estrellas tengan aquí. Estas son de las tarjetas comunes. Lo que quieren hacer es quemar suficientes para que las tarjetas se hagan más escasas. Entre más escasas estén las tarjetas, más valor van a tener. Voy a ver si puedo encontrar una que tenga 5 o 5 estrellas. Aquí están. Si pueden ver, esta tarjeta solamente hay 15 en existencia. Y es lo que van a recibir los jugadores que quemen más de 100 tarjetas comunes. Se podrán ganar una tarjeta mítica de 5 estrellas o una legendaria. Aquí ven que esta es una tarjeta legendaria de 4 estrellas. Van a tener eventos como estos a cada rato. Si les interesa coleccionar NFTs como estos y tener tarjetas místicas legendarias, van a tener que comprar en el mercado tarjetitas de una estrella. Pero no se desanimen, porque este evento va a regalar tarjetitas. Vamos a ver. Aquí le damos. Esta es la tarjetita que están regalando por el momento. Lo único que tienen que hacer es llenar un formulario. Tengan cuidado, porque este evento empezará julio 30. No empiecen a quemar sus tarjetas en este momento. Muchos jugadores cometen ese error de empezar a quemar antes de que empiece el event. Bueno familia, espero que les haya ayudado. Inscríbanse al canal. Llenen los formularios. Visiten a tres diferentes jugadores para que se ganen este explorador. Busquen una propiedad donde solamente cobran 20 UPEX. Si están en otra ciudad, por ejemplo en Fresno, hay propiedades donde cobran 5 UPEX para mandar al explorador esa propiedad. No gasten tantos UPEX si lo pueden hacer. Dejen un like y los esperamos aquí en el canal para que nos ayudemos entre todos. Hasta luego familia. Gracias. Gracias.